Hola, soy el Dr. Raúl Sara de Pediatra. Pequeño consejo para solucionar los gases en tu bebé. Primero, la alimentación al seno materno disminuye en gran medida la cantidad de gases producidos con la digestión. Si tomas fórmula, respeta adecuadamente los horarios. Permite que tu bebé no tenga una capacidad gástrica completa, alimentándolo muy frecuentemente. Permite luego de la alimentación la posición que rectifique el esófago con la porción superior de la boca y que el niño pueda expulsar los gases adecuadamente. Después de esto, evita la estimulación, los movimientos excesivos, los juegos, los arandeos y este tipo de actividades que pueden empeorar tanto los gases, producir el hipo y hasta vómitos. Esperamos que estas pequeñas recomendaciones sean beneficiosas para aliviar los síntomas digestivos después de cada alimentación. ¡Muy!